Enseña a la amiga Que bien baila esa niña Si, mi amiga es la mejor Niña, baila super bien Yo tengo una academia de baile, ¿te gustaría ingresar? Sí ¿Qué? Pero si yo bailo mil veces mejor que ella Puede que sí, señorita Pero a pesar de su condición, ella lo hace muy bien Además, no se dejó intimidar de ustedes dos Se nota que es muy profesional No puede ser Es mentira que tengo una academia de baile Pero tengo algo que estará muy feliz Mira, este es el último iPhone Con esto podrá grabar tus TikTok Con esa actitud te aseguro que vas a ser muy famosa Gracias ¿Quién lo diría que se volvería tan viral? Tirámosle unas fotos Sí Sí Uy ¡Gracias!